Estrenamos una nueva sección, donde destacamos los logros y alcances de los dirigentes comunales. En cada pueblo existen personas valiosas, que gracias a su trabajo y tenacidad, contribuyen al desarrollo de nuestro cantón. Orgullosamente presentamos Comunidad Actual, gracias a la Municipalidad de San Carlos. La Comunidad de San Jorge de la Fortuna ostenta alrededor de 500 habitantes. Los primeros pobladores rescatan la agricultura y la ganadería. De las primeras edificaciones en cimentarse estuvo la escuela. Hoy casi 100 alumnos acuden para formarse. A los primeros que estuvimos aquí traciendo el pueblo nos costó. Porque, por ejemplo, lo primero que se hizo fue la escuela, que al final Carlos Castro nos regaló una hectárea. Era un bananal, hubo que apiarlo para hacer la escuela. Pero después nos mandaron una maestra, que es Elvia Sánchez, de ahí la Fortuna, en el pueblo. Muy buena maestra. Y la escuelita se hizo a los esfuerzos de nosotros. Luego vinieron otras construcciones para dotar a San Jorge de más estructuras, como la plaza de fútbol y el salón comunal. La plaza y el salón se hizo el puro esfuerzo del pueblo. Donde había que trabajar hasta 15 días, 22 días. Nada más que por trabajar, por hacer el salón y por hacer la plaza. Y luego se hizo ese otro salón que hay, pero ya se había hecho el otro pequeñito, que también él lo donó, José Montoya. San Jorge de la Fortuna mantiene aún su arraigo por la agricultura. Muy buenas tierras y lo que se sembraba y todavía se siembra, pero ya no es igual. Ya las tierras están un poquito cansadas. Pero depende de cómo las trabajemos. Y ahí se siembra un poquito de cada cosa para comer. Y lo que más me interesa es no trabajar con hierbicidas. Luego de muchos años de lucha y esfuerzo, los vecinos de San Jorge de la Fortuna disfrutan de otra obra más. Una calle asfaltada y con las condiciones que soñaron desde hace muchos años. Bueno, este asfaltado se logró a través de una ayuda de un banco internacional, que fue el que dio una ayuda. Eso a través de la Junta de Desarrollo que había, y Córdoba y la municipalidad, ayudaron y entonces se consiguió un dinero. Y fue cuando se lastró esta calle y ya se lastró aquella otra. Sin duda alguna, esta vía de comunicación le sirve de mucho a los pobladores de San Jorge, quienes desde ya visualizan la forma de conservarla para las futuras generaciones. Porque esa calle era solo huecos y peleas ahí que costaban que la arreglaran. El tanque no ayuda porque de cierta parte le toca al tanque. Y ahora que se asfaltó, San Jorge tuvo que poner hasta las alcantarillas de la parte del tanque. Entonces para nosotros ha sido muy buena esa carretera. Y que ahora tenemos problemitas, pero el problemita que hay es que pasa mucho camión grande ahí haciendo locos. Que ya se mantiene la carta al móvil. Ya pidieron, la asociación del tanque pidió que firmáramos aquí un inscrito para ver si no pasan camiones grandes. Bueno, son grandes porque es peligroso. San Jorge de la Fortuna espera pronto lograr conformar su propia asociación de desarrollo para trabajar en pos del crecimiento de esta comunidad. Desde ya les deseamos muchos éxitos. Música Música Música